Mi comunidad.com tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino hacedor, sostenido por el Cristo de la gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. Mi comunidad.com, que significa que somos más que vencedores, Romanos capítulo 8 versículo 37. Romanos capítulo 8 versículo 37 dice, Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Conquistar es vencer a un adversario. Ser más que un conquistador significa que no sólo logramos la victoria, sino que somos abrumadoramente victoriosos. Si la puntuación final de un juego de baloncesto es 142-6, sabemos que la oposición se enfrentó, pero no fueron rivales para los vencedores. La victoria fue más allá del alcance de una victoria regular. Hay muchas ilustraciones en el Antiguo Testamento de Dios que traen una victoria milagrosa a su pueblo, Israel. Humanamente hablando, Israel no era rival para sus enemigos, pero Dios les advirtió que no teman, que pelearía sus batallas por ellos. Éxodo capítulo 14 versículo 14 dice, El Señor luchará por ti, sólo necesitas estar quieto. El Señor le dijo a Jeremías que estaba trayendo ejércitos contra los rebeldes israelitas como castigo por su desobediencia, pero incluso entonces, ellos, no. Te vencerán, porque yo estoy contigo y te rescataré, declara el Señor, Jeremías capítulo 1 versículo 19. En una instancia, todo un ejército huyó de su propio campamento cuando Dios les hizo escuchar los sonidos de un gran ejército que se avecinaba. Los israelitas atormentados por el hambre pudieron saquear el campamento enemigo y mantener a sus familias a través de ningún acto propio, segunda de Reyes capítulo 7. No sólo se salvaron de un ejército que se aproximaba, sino que también se beneficiaron de la amenaza. Eran más que conquistadores. Satanás es nuestro adversario. Él envía todo tipo de ataques que quitan la vida y que roban la alegría para amenazar el bienestar y la fe de los hijos de Dios. Muchos de esos ataques se enumeran en Romanos capítulo 8 versículos 35 al 39, problemas, dificultades, persecución, hambre, desnudez y espada. Pablo nos está alentando a mantenernos firmes en nuestra fe cuando se produzcan esos ataques, recordándonos que no sólo ganaremos al final, sino que Jesús nos permite ganar ahora. Satanás carece del poder para robar nuestro destino eterno, y no puede separarnos del amor de Dios en este momento. Nada de lo que enfrentamos preocupa a Dios en lo más mínimo. Si somos sus hijos a través de la fe en su Hijo, entonces tenemos su promesa de amor y protección. En Juan capítulo 10 versículos 27 al 29, Jesús dijo, «Mis ovejas escuchan mi voz, las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me los ha dado, es más grande que todos, nadie puede arrebatarlos de la mano de mi Padre». Ser más que vencedores significa que enfrentamos las pruebas de la vida con la certeza de que no estamos solos. Tenemos un Padre poderoso que lucha por nosotros. Nos acercamos a los valles más oscuros con confianza, sabiendo que no nos puede pasar nada que no sea permitido por nuestro Padre amoroso para nuestro bien, Salmo capítulo 23 versículo 4, Romanos capítulo 8 versículo 28. Tenemos su promesa de vida eterna, Juan capítulo 3 versículo 16, Tito capítulo 1 versículo 2, Primera de Juan capítulo 5 versículo 11, y la presencia de Dios Todopoderoso en cada momento hasta que lo vemos cara a cara, Salmo capítulo 139 versículo 7 al 12, Deuteronomio capítulo 31 versículo 8, Hebreos capítulo 13 versículo 5, Mateo capítulo 28 versículo 20. Ningún pecado nuestro y ningún intento del enemigo puede robar el amoroso cuidado de Dios de nuestras vidas, y eso nos hace más que vencedores a través de Cristo que nos ama. Gracias por visitar mi comunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.